Yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estado te mandé a decir que Ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Y ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Cambié, cambié y tú estás pagando Se fue el balón y quieres seguir jugando Mientras lloraba, te estabas tomando Ahora estás llamando y yo me estoy cambiando Voy pa' la calle, sin dar detalle Con este traje, dudo que ya fallé Siempre linda, con no sin maquillaje Siempre línea, automático el mensaje que... Ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Y ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Y ahora todo cambió, comencé por mi estado Ahora te toca esperarme sentado Cambié de número pa' que ni pienses en llamar Te toca extrañarme na' más Yo jugué tu número Y también borré tu número Prendí uno y te superé Me pusieron la canción y grité su velo Yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Yo sonreía mientras le enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estado te mandé a decir que... Ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Y ahora todo cambió, me toca a mí Mari, una botella Desde ese a tu maltrato me puse bella Ahora tú me quieres y ya no te quiero Natalia 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 Gracias.